hola a todos de nuevo pues bienvenidos a nuestro canal youtube para torpes bueno y hoy os voy a explicar cómo conseguir si eres youtube o streamer juego gratis vale si eres un youtube gamer o eres un stream gamer pues os voy a explicar cómo conseguir juego gratis mira pues tenéis que registrar en esta página que es que hay mailer vale que hay mailer punto co bueno pues dejaré el enlace en descripción vale para que si queréis la visita es bueno pues lo único que tenéis que hacer aquí es registraros en esta en esta página o registrar y una vez registrados vale que tendréis aquí vuestro perfil vamos a darle bueno pues aquí os hará que estéis pendientes de acreditación pueden tardar entre una entre tres o cuatro días y un mes vale en daros la acreditación depende de como tengáis el canal si el canal pues tiene muchos suscriptores o la harán en un par de días y si el canal tiene 20 suscriptores pues podéis tardar un mes vale bueno y qué podemos conseguir aquí pues mirar a mí por ejemplo me han ofrecido ya varios juegos vale bueno ahora mismo me han ofrecido esto no los he pedido yo me los han ofrecido a ellos por si me interesan los juegos vale pues me han ofrecido el pez la la edición de del fútbol club barcelona o uno para obr o el aircraft es decir esto me los han ofrecido a ellos lo veis que ofrece simplemente si pues si le doy aquí la acepto o la rechazo y luego independientemente veis los juegos todos los que me han ofrecido ya que yo he cogido vale pues mira qué montón de juegos aquí está bueno y diréis bueno pero nada es gratis en esta vida que es lo que qué trampa tiene esto bueno pues es bastante simple ellos lo único que os piden es que les hagáis un vídeo al juego da igual que el vídeo de una hora que sea un gameplay que sea de dos minutos simplemente que a ese juego le hagáis un vídeo y lo subáis a vuestro canal o hagáis un directo lo que crees es lo único que os piden no os van a pedir nada más bueno pues vemos que tienen vamos a ver el catálogo vale pues tienen vamos van publicando aquí lo que van poniendo euro tru los dlc el soul store vale van poniendo bastantes juegos tienen juegos hindi y juegos buenos tienen de de todo vale que queremos filtrar por plataforma pues podemos venirnos aquí y decir bueno que tienen para play 4 vale pues venimos aquí a play 4 y nos dicen pues todos los juegos el que no sea lo que sí el sim world 2 el estelar todos estos vale los tienen para para ofrecerlos bueno pues como los cogemos pues nosotros nos vendríamos aquí simplemente rescate case le decimos la plataforma en el que queremos el juego que somos de europa ellos y ahora nos dicen qué probabilidad tenemos de que hagamos el vídeo vale para vamos a poner por ejemplo un 65% que es muy posible que hagamos un vídeo bueno pues ellos según vean ya nos darán la clave o no bueno pues así es como se solicitan bueno pues una vez solicitados vale pues no lo pondrán aquí vale y como he dicho antes los cogeremos o no los cogeremos ya es cosa nuestra cogerlo si nos interesa si no nos interesa hombre si es un juego que hemos pedido a nosotros está claro que nos interesa hacerle lo que es él el vídeo bueno que más podemos ver pues vamos a ver los juegos que tienen que también tiene una cosa buena que se me olvidó decirlo tienen muchos juegos que son de preestreno es decir que los podemos jugar antes de que salga él el estreno vale podemos jugar los tres o cuatro días antes y subirlo pues antes de que los suba todo el mundo porque nosotros podemos tener el juego 34 días antes lo suelen ser tres suelen dar perdona tres o cuatro días antes que queremos un juego en concreto y queremos saber si está en la plataforma por ejemplo ya que se vamos a buscar el destiny destiny 2 vamos a buscarlo y vamos a ver si tienen algo para destinidos en este momento vamos a poner destino vaya a ser que como destino no aparezca vale bueno pues aquí tenemos con destiny todos los juegos vale que pueden ofrecernos con vamos las claves por ejemplo el destino 2 que como veis yo lo tengo soy dueño los dlc pues lo podemos ver aquí pues por ejemplo este de aquí otro dlc amigo pues así podemos ir buscando juegos nos dicen pues cuando salieron así si es un juego muy antiguo lógicamente es complicado que nos dé la clave pero por pedirla no perdemos nada bueno cosa importante de aquí una vez que que tengáis vuestro página ya que lo vamos que os hayan aceptado que tengan la acreditación yo también la tengo verificada para vr para que me den juegos en vr bueno pues este numerito vale el cover y este o la cobertura vale pues empezaréis con un numerito bajo a mí cuando llegué a partir de 500 vale ya no tenía yo que solicitar los juegos ya ellos me enviaban los juegos para que yo si quería los aceptar o no digo a ellos ya me envían los juegos y ya habéis visto que me están ofreciendo ahora mismo el pez vamos y es el pez bueno vamos que si yo le doy no es un pez barato vamos que es el el bueno vale el pez oficial vamos totalmente de fútbol club barcelona bueno para este juego nada más vale 50 o 60 euros y me lo están dando gratis vamos simplemente tengo que aceptarlo y listo también tenemos una parte para el que tienen enlaces de venta bueno pues si vosotros en nuestros enlaces ponéis alguno de los vídeos y os compran alguno de los juegos pulsando en ese enlace que digamos que sería como un enlace patrocinado pues también cobraría y vale cobraría una comisión del 4% así que también podéis ganar dinero es más complicado pero podéis podéis ganar si comprarán el juego a partir de un enlace vuestro bueno y luego también bueno pues van poniendo un listado también podéis ver de los vídeos que subí las visualizaciones que tiene todas esas cositas vale pues no es un seguimiento perdona que me estaban llamando por teléfono he tenido que colgar las cosas del directo de los vídeos bueno pues simplemente quería comentaros eso de acuerdo que que podéis conseguir lo que son juegos gratis aquí en esta página si soy youtube extremer a cualquiera no se lo dan de si tenéis que tener un canal de youtube o un canal de tweets para que os den los juegos único requerimiento que piden es hacerle un vídeo simplemente no que le hagáis 40 ni un vídeo que dure tres horas simplemente que hagáis un vídeo y lo subáis al canal con con el contenido que os dan con el juego que pidáis o que os concedan bueno pues lo vamos a dejar aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues darle un like suscribiros al canal si os gusta el contenido del canal y ponerme los comentarios las dudas que tengáis yo intentaré resolverla sobre el tema este venga pues nos vemos en el siguiente hasta luego